Muy buenas tardes, compañeros diputados, gente que nos acompaña hoy, mesa directiva. Lo que hoy se vota es la Autoridad Superior del Estado. Aquí quiero hacer una mención muy importante. Como dijo mi compañero Pepe, se convocó, repito, se convocó a todos los diputados a cuatro reuniones por el presidente de la Comisión de Hacienda. Aquí tengo los citatorios, al cual muchos de los diputados que hoy van a votar en contra no asistieron. Es el momento idóneo para ir, cuestionar, preguntar, reclamar, exigir. Es el momento cuando estuvieron ahí en las reuniones con la Comisión de Hacienda. No fueron. Aquí están los documentos. Ahí también nos acompañó el compañero Raúl Cáceres del Consejo de Participación Ciudadana, el cual él sí estuvo cuestionando, estuvo preguntando, y en todo momento sacó sus dudas. Mi respeto para el compañero Raúl Cáceres del Consejo de Participación Ciudadana. La Comisión de Hacienda estuvo en muchos diálogos, estuvo siempre con las puertas abiertas, nunca se excluyó a nadie y estamos siempre para escuchar a todos. Para que no comenten de que se les avisó de un momento a otro. No, se tomó su tiempo y aquí están las pruebas. Quiero terminar con un artículo de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Quintana Roo. El artículo 48, que en su parte final dice, La aprobación del dictamen no suspende el trámite de las acciones promovidas por la Autoridad Superior del Estado, mismas que seguirán el procedimiento previsto en esta ley. Es cuanto, compañeros. Muchas gracias.